El Gran Gatsby, resumen y personajes. El Gran Gatsby es una obra del autor Francis Scott K. Fitzgerald. Es una obra que se desarrolla en la década de 1920, también conocida como la era del jazz en Estados Unidos. Esta época estuvo marcada por el glamour, la opulencia, el crecimiento económico y la liberalización social, pero también por la corrupción y el materialismo. Personajes del Gran Gatsby. Principales. J. Gatsby. James Gatsby. Gatsby es el protagonista de la historia. Es un misterioso millonario conocido por las extravagantes fiestas que organiza en su mansión. Gatsby es enigmático y su fortuna y origen están rodeados de rumores y especulaciones. Se revela que está obsesionado con Daisy Buchanan, a quien ha amado desde la juventud. Su riqueza y extravagancia son, en realidad, un intento de atraer a Daisy. Nick Carraway. Nick es el narrador de la historia. Es un joven de una familia acomodada del Medio Oeste, que llega a Nueva York para trabajar en la Bolsa de Valores. Aunque inicialmente se siente atraído por el glamour y la excitación de la vida de la alta sociedad, finalmente se desilusiona por la moralidad y los valores de las personas que le rodean. Daisy Buchanan. Nacida como Daisy Fye. Daisy es la prima de Nick y el interés amoroso de Gatsby. Casada con Tom Buchanan, es una mujer hermosa y encantadora, pero frívola y materialista. Es el símbolo del viejo dinero y el estatus social. Tom Buchanan. Tom es el esposo de Daisy. Es un hombre arrogante y agresivo de viejo dinero. Aunque está casado con Daisy, mantiene un romance con Mirlame Wilson. Tom es un personaje que representa la hipocresía y la moralidad laxa de la alta sociedad. Jordan Baker. Jordan es una amiga de Daisy y se convierte en el interés amoroso de Nick. Es una golfista profesional y representa a la mujer moderna y liberada de los años 20. Sin embargo, también es cínica y despreocupada por la verdad. Mirlame Wilson. Mirlame es la amante de Tom y la esposa de George Wilson. Ansiosa por ascender en la escala social, Mirlame es representativa de las personas de clase baja que aspiran a la riqueza y al estatus social en la alta sociedad. George Wilson. George es el esposo de Mirlame y el dueño de un taller de reparación de coches en el Valle de las Cenizas, una zona empobrecida entre West Egg y la zona de Nueva York. Su destino trágico sirve para ilustrar el costado oscuro del sueño americano. Personajes secundarios. Meijer Wolfshane. Wolfshane es un gánster y amigo de Gatsby. Es responsable de arreglar la serie mundial de 1919. Es decir, la amañó. La relación de Gatsby con Wolfshane sugiere los turbios orígenes de su riqueza. Pammy Buchanan. Pammy es la hija pequeña de Daisy y Tom. Aparece brevemente en la novela y representa el futuro y la permanencia del matrimonio entre Daisy y Tom. Catherine. Catherine es la hermana de Mirlame Wilson. Aparece en la escena de la fiesta en el apartamento de Tom en la ciudad de Nueva York. Es el padre de Gatsby. Revela a Nick algunos detalles sobre el pasado de Gatsby, como su deseo desde joven de ser un individuo exitoso. Aparecerá también al final de la novela. Cliff Springer. Es un personaje que constantemente está en la casa de Gatsby, hasta el punto de que se le considera el huésped de la casa. Aunque asiste a todas las fiestas de Gatsby, no asiste a un acontecimiento final. Owl Ice. Un personaje que aparece durante las fiestas de Gatsby, notable por sus grandes gafas que le dan el aspecto de tener ojos de búho. Es uno de los pocos personajes que asistirá al evento final de la novela. Estos personajes, aunque no sean prominentes en la narrativa, ayudan a retratar la cultura y la atmósfera de la década de 1920 y proporcionan mayor profundidad y color a la trama. Resumen del gran Gatsby. La narración está a cargo de Nick Carraway, un joven que llega a la ciudad desde la costa oeste para atender su trabajo en la bolsa de valores. Se muda a Whist Egg, Long Island, un lugar conocido por su riqueza nueva y ostentosa. Allí se convierte en vecino de Jay Gatsby, un millonario misterioso conocido por las extravagantes fiestas que realiza en su mansión. Gatsby se mantiene distante y reservado, rodeado de rumores sobre el origen de su fortuna. Su verdadero propósito pronto se revela. Está obsesionado con Daisy Buchanan, la prima de Nick, quien vive en la zona más adinerada de East Egg. Gatsby ha estado enamorado de Daisy desde hace mucho tiempo, antes de ir a la guerra y de hacer su fortuna. Pero Daisy ya está casada con Tom Buchanan, un hombre de viejo dinero. Nick se encuentra en medio del triángulo amoroso de Gatsby, Daisy y Tom. A través de él conocemos la infidelidad de Tom con Mirle Wilson, una mujer de clase trabajadora casada con el dueño de un taller de reparación de coches. El final del Gran Gatsby es desgarrador y trágico. Después de que Daisy atropella y mata accidentalmente a Mirle Wilson, la amalte de su marido Tom, mientras conduce el coche de Gatsby, George Wilson, el esposo de Mirle, está desbastado y busca al dueño del coche para vengarse. Tom Buchanan, en un acto de cruel indiferencia, dirige a Wilson hacia Gatsby, pese a saber que Daisy era quien conducía. Wilson, en su dolor y confusión, asesina a Gatsby en su piscina, pensando que es él quien mató a su esposa. Luego, abrumado por la desesperación, Wilson se suicida. Gatsby muere solo, con su sueño de estar con Daisy incumplido. Su obsesión con el pasado le ha costado la vida. Sus exuberantes fiestas ya no atraen a las multitudes y la única persona que permanece a su lado es Nick, quien organiza su funeral. El funeral de Gatsby es desolado, con solo un puñado de personas presentes, una aguda crítica de la superficialidad y la falta de lealtad de la sociedad de la época. Daisy y Tom, a pesar de ser figuras centrales en la tragedia, escapando de las consecuencias de sus acciones, continúan sus vidas como antes, dejando, tras de sí, la destrucción que han causado. Nick, desilusionado y disgustado con la hipocresía y la falta de moralidad de las personas con las que se ha asociado en la costa este, decide regresar a su hogar en el medio oeste. La novela concluye con la reflexión sombría de Nick sobre el sueño americano y cómo, al igual que Gatsby, todos estamos empeñados en un esfuerzo incesante por alcanzar ese orgulloso resplandor verde que se aleja año tras año. Así pues, el gran Gatsby cierra con una nota de melancolía y crítica, ofreciendo una desoladora evaluación de la búsqueda de riqueza y estatus en la sociedad estadounidense y de los peligros de vivir en el pasado. El final trágico y sombrío de la novela es un poderoso recordatorio de la brevedad de la vida y de la inevitabilidad del destino. ¡Gracias!